Hola a todos, durante el congreso de la OIG tuvimos el honor de presentar el registro DUMBO. Como sabéis, es un registro que está promovido por GTQ y apoyado también por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y su objetivo es conocer la seguridad de los fármacos para la enfermedad inflamatoria intestinal durante el embarazo y en los primeros años de vida del niño que ha estado expuesto en el útero a estos tratamientos. Como sabéis, la mayor parte de los pacientes se diagnostican de enfermedad inflamatoria intestinal durante su época fértil y por lo tanto puede haber mujeres cada vez más frecuente que nos comenten que desean quedarse embarazadas o que están embarazadas. Y una pregunta muy relevante es qué hacemos con los tratamientos, si podemos mantenerlos y si son seguros. Como también sabéis, el control de la enfermedad es el factor más importante para que el embarazo vaya bien y por tanto a veces debemos mantener estos fármacos durante todo el embarazo. También sabéis que en los ensayos clínicos las pacientes embarazadas quedan excluidas y por lo tanto disponemos de poca información procedente de estudios controlados que nos aporten datos sobre si estos fármacos son seguros en el embarazo. Por lo tanto, la única forma de tener este conocimiento, de tener estas respuestas tan relevantes, es hacer un esfuerzo colaborativo como es el registro de UNBO en el que todos los médicos que atendemos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal compartiremos nuestra experiencia sobre la seguridad de estos fármacos. Como os comentaba, el objetivo es conocer la seguridad de estos fármacos durante el embarazo y en los niños nacidos de estas pacientes hasta los cuatro años de vida. En el momento del envío de la comunicación se habían registrado 184 embarazos en 182 mujeres. En la actualidad hay más de 310 embarazos incluidos en el registro. En ese momento, la mitad de las pacientes aproximadamente tenía enfermedad de Crohn y un 22% de las pacientes había sido operada previamente por enfermedad inflamatoria intestinal. Además, un 12% de las pacientes se habían quedado embarazadas gracias a técnicas de reproducción asistida. Con respecto a los tratamientos, 55 pacientes habían estado expuestos a biológicos durante el embarazo. La mayoría de ellas, 37, a fármacos anti-TNF, pero también algunas pacientes habían sido expuestas a tratamientos con vedolizumab y con ostequinumab, que, como sabéis, disponemos de muy poca información sobre estos tratamientos durante el embarazo. En total, se habían registrado 11% de acontecimientos adversos graves en estas pacientes. En conclusión, el registro DUMBO es una iniciativa multicéntrica que intenta llenar ese gap de información sobre la seguridad de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo. Y esperamos realmente que este registro aporte datos muy importantes sobre la seguridad de los fármacos para la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo, en la lactancia y en los niños a largo plazo. Muchas gracias.